Muy buenas tardes, John Mari. A esta hora transmitimos en vivo y en directo desde el aeropuerto internacional Iti Joshua, ubicado en San Vicente y las Granadinas, a propósito del arribo del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a esta parte del Caribe. En este momento, el jefe de Estado venezolano está siendo recibido por el primer ministro de la isla, Ralph González, y también por Susan Dugan, vicegobernadora general de San Vicente y las Granadinas. Por parte de Venezuela también ha sido recibido por Daliana Guanipa, encargada de negocios de la República Bolivariana de Venezuela en la isla. Allí tienen en sus imágenes al jefe de Estado venezolano y su par, Ralph González, en un fraterno abrazo, saludándose en esta visita oficial que realiza el mandatario nacional a esta isla caribeña. Importante destacar que el jefe de Estado venezolano se encuentra en compañía de la máxima autoridad diplomática de nuestro país, la canciller Delcy Rodríguez. También lo acompañan demás autoridades del gabinete ministerial, entre ellos el ministro del despacho de la presidencia, Jesús Salazar, y también lo acompañan los gobernadores regionales. Podemos ver al gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña, al gobernador de Anzuategui, Aristóbulo Isturi, y al gobernador del Estado Nueva Esparta, Mata Figueroa. Importante destacar que en los últimos años las relaciones bilaterales entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas han estado construidas en mayor profundidad, en mayor dimensión. Y hoy, con la visita del jefe de Estado venezolano, pues se espera que se sigan fortaleciendo estas alianzas y también los mecanismos de integración. Hay que recordar que Venezuela es impulsor de distintos mecanismos de integración que esta isla se ha visto sumamente beneficiada. Hablamos de acuerdos en alianzas como el ALBA, Petrocaribe, y también la ayuda y la solidaridad que siempre ha prestado nuestro país para esta nación caribeña. Incluso más temprano nosotros teníamos la oportunidad de conversar con el primer ministro, Ralph González, y él aseguraba que no podía imaginar que las relaciones entre Venezuela y esta nación pudieran ser mejores, porque él las califica como óptimas. Ha dicho que están excelentes, fuertes y fraternales. Están en su mejor momento. Incluso también daba cuenta de los acuerdos que se han suscrito como becas para universidades, apoyo para la construcción de casas, y también cuando esta isla ha sido afectada por desastres naturales, el apoyo siempre ha estado por parte de Venezuela. En este momento, el jefe de Estado venezolano va a recibir los honores correspondientes a su alta investidura por parte de la banda de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas. Esta es la agrupación que le rinde los honores. Escuchemos el himno. La Policía Real de San Vicente y las Granadinas La Policía Real de San Vicente y las Granadinas La Policía Real de San Vicente y las Granadinas La Policía Real de San Vicente y las Granadinas Música Música Bien, estábamos escuchando el himno de la República Bolivariana de Venezuela y el himno de San Vicente y las Granadinas a cargo de la banda de la Policía Real de esta isla quienes rinde honores al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro quien se encuentra en compañía y ha sido recibido por Susana Ducán, vicegobernadora general de San Vicente y las Granadinas y también por el primer ministro Ralf González Importante destacar que el jefe de Estado venezolano realiza esta visita oficial y en ella se espera que pase revista a importantes proyectos de integración que tienen lugar en esta parte del Caribe En este momento vamos a escuchar parte de las salvas que están siendo lanzadas en este momento como honor al jefe de Estado venezolano Música 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 Importante destacar que las relaciones entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas han estado rodeadas de gran respeto, solidaridad, libertad, democracia, respeto y sobre todo esa relación de ganar-ganar Acuerdos importantes han surgido entre ambas naciones, muchos de ellos en el ámbito energético, el educativo, el de vivienda Incluso el de salud ya comentábamos más adelante en un anterior pase sobre la misión Milagro donde miles de vicentinos han sido favorecidos con esta misión social que impulsa Venezuela no solo en nuestro país sino también en las islas caribeñas y en los países latinoamericanos En este momento el jefe de la agrupación de parada rinde honores al jefe de Estado venezolano a propósito de su visita a la isla Continúa el jefe de Estado venezolano recibiendo los honores correspondientes y en este momento se desplaza en compañía de la comitiva hasta donde se encuentra la agrupación de parada pasa revista a los mismos y ahí un punto importante destacar a propósito de esta llegada a las afueras del aeropuerto podemos ver bastante personas que se han acercado para observar, para apreciar y para acompañar al jefe de Estado venezolano en esta visita oficial que realiza San Vicente y las Granadinas recordemos que fue en el año 2001 cuando las relaciones entre ambas naciones se fortalecieron a propósito de la visita que hiciera el comandante Hugo Chávez a la región, desde ese entonces se ha dicho que las relaciones han estado en un diálogo franco, honesto y sincero Continúa el jefe de Estado recibiendo los honores correspondientes a su alta investidura acá en el aeropuerto internacional Iti, Joshua de San Vicente y las Granadinas Comentábamos que importantes proyectos se están realizando actualmente acá en la isla uno de ellos al sur de nuestro país al sur de este país se habla de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles que forma parte de Petrocarigue y en este momento vamos a escuchar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! 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 Estos son los honores que se le rinden en este momento al jefe de Estado venezolano quien se encuentra en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas no hay que olvidar que la política exterior de Venezuela desde la llegada de la revolución bolivariana ha estado orientada precisamente hacia lo que ha sido en los procesos de integración en la región incluso el propulsor de este mecanismo ha sido el comandante Hugo Chávez quien ha tratado de que siempre las alianzas estratégicas vayan en favor de los pueblos más desposeídos que se desarrollen acuerdos complementarios más no de subordinación acuerdos de solidaridad, de complementariedad de respeto, de libertad y esa misma política actualmente la realiza el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros también importante destacar que el jefe de Estado se encuentra acompañado de la primera combatiente de la República, Silvia Flores y en este momento es recibido por una agrupación de niños vicentinos y vicentinas quienes elevan banderas tricolores y del San Vicente y las Granadinas para recibir al jefe de Estado venezolano quien interactúa con él en compañía del primer ministro Ralf González continúa el jefe de Estado venezolano conversando con estos niños que hoy han llegado al aeropuerto internacional Iti-Hochua para recibirlo en esta visita oficial que realiza Un aplauso por San Vicente y la Granadina Un aplauso por San Vicente y la Granadina Un aplauso por San Vicente Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a este grupo de niños y niñas que se han acercado al aeropuerto ahora conversan con la primera combatiente de la República, Silvia Flores Importante recordar que esta visita oficial del jefe de Estado venezolano obedece a los mecanismos de integración y de acuerdos implementados desde hace varios años con esta importante nación del Caribe Oriental Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a parte de las delegaciones que han llegado al pueblo también vicentino que se acerca al aeropuerto Iti-Hochua acá en San Vicente y las Granadinas Muy bien, muy bello Te felicito Y a ti también Y estos lentes verdes también son muy bonitos Reiteramos a quienes nos sintonizan a esta hora la llegada a las tierras del Caribe Oriental específicamente a San Vicente y las Granadinas del jefe de Estado venezolano quien realiza una visita oficial en compañía de la primera combatiente de la República ha sido recibida por Susan Ducan vicegobernadora de la entidad Presidente, con esta visita oficial se pudieran estar evaluando nuevas áreas de acercamiento o se van a profundizar en las ya existentes Muy buenas tardes Bueno, venimos muy contentos de darle un abrazo a nuestro hermano primer ministro Ran González estar aquí en esta tierra que está en este mar Caribe nuestro el mar Caribe que ha retomado los sueños de justicia, de igualdad, de libertad San Vicente y las Granadinas y estar recorriendo la ruta que construyó el comandante Chávez Estamos en el camino de Chávez siempre en el camino de la construcción de una patria grande la patria Caribe un Caribe lleno de estabilidad económica, social, energética, política un Caribe que poco a poco vaya adquiriendo una fortaleza un poder económico, tecnológico, científico, humano y seamos ejemplo para el mundo de estabilidad, de convivencia de hermandad cuando uno ve cómo está el Caribe hoy y cómo estuvo hace 15 años cuando uno ve cómo está el Caribe hoy y cómo está el Mediterráneo uno puede decir ha valido la pena Petro Caribe ha valido la pena la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América Alba ha valido la pena el esfuerzo del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez y nosotros venimos a solidificar esa hermandad con Ralph y con el pueblo de San Vicente y la Granadina Muchísimas gracias escuchaban las palabras del jefe de Estado venezolano a propósito de su llegada a San Vicente y las Granadinas ha destacado las importantes alianzas estratégicas como ha sido el Alba y Petro Caribe que han beneficiado a las islas del Caribe y que incluso han estado mejor que hace 15 años desde la llegada del comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana a Venezuela y precisamente de eso nos comentaba más temprano el primer ministro Ralph González él decía que la isla caribeña San Vicente y las Granadinas están muchísimo mejor incluso englobaba a otras islas del Caribe Oriental a estos acuerdos de integración como Petro Caribe el Alba incluso destacaba que Venezuela lo ha apoyado a través del Banco del Alba en la construcción de un aeropuerto internacional llamado Argel que se encuentra acá en la isla con Petro Caribe también se ha construido una planta de almacenamiento y distribución de combustible que brinda gran impacto social y beneficios a los habitantes de la zona y eso lo ha ratificado el jefe de estado venezolano acá en esta visita oficial que realiza así ha estado el recibimiento acá en el aeropuerto Iti Joshua de San Vicente y las Granadinas quienes recibieron al jefe de estado venezolano es la información que se genera con la visita